¡Suscríbete al canal! Y se dio eso, lo que tanto anhelaba. Finalmente se dio y ahí vemos la reacción de sus padres. Pero ya está Alejandra porque queremos saber toda esta historia de superación también sin lugar a dudas. Y bueno, estamos aquí para compartir y conocer un poco más de este video que empezaba a circular por las redes. Que de alguna manera generó muchísima reacción. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Sol? Rolando, ¿cómo están? Un saludo cordial también para todos los televidentes. Y este video que se hizo viral y qué linda forma de empezar el año 2022 para la familia Bogarín. En este caso ya llegamos hasta la ciudad de Lambaré para conversar con el señor Francisco Bogarín y Gladys Jiménez, que son los padres de Rodrigo Bogarín, jugador del Club Libertad, quien les hizo un regalo más que especial a sus padres, una casa propia que se encuentra ubicada en la ciudad de San Antonio. Ellos ya están alistando todo para lo que va a ser la mudanza, porque nos decían que esta semana ya aproximadamente se va a dar justamente la mudanza de Lambaré a San Antonio. Vamos a conversar primeramente con don Francisco, luego ya también le cedemos la palabra a la señora Gladys, para hablar un poco acerca de esta gran sorpresa, don Francisco. Nos decían que ustedes no tenían idea de lo que estaba pasando. Y bueno, qué linda forma de iniciar este nuevo año con un regalo más que especial por parte de su hijo. ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias por recibirlo. Buenas tardes para el 7 de 9. Es un placer tenerlo acá en mi casa. Bueno, este es un inmenso alegría para mí. Alegría para mí porque para mí es un gesto muy noble de parte de mi hijo. Porque es un chico maravilloso. Yo digo por ser su padre, porque desde un principio se mostró a sí mismo. ¿Cuándo fue que se dio la entrega de este regalo, don Francisco? ¿Ese primero de enero? Así mismo, el primero de enero se dio este gran sorpresa para mí. Para mí, porque todos estuvimos en su casa. Algunos chicos estaban en la piscina, nosotros estábamos jugando boli. Y de repente nomás su señora nos llamó. Vamos todos a la plaza, nos dijo. Y unos chicos le preguntaban, ¿para qué tía? Le dije, vamos a ir a jugar ahí, a merendar, nos dijo. Y entonces salimos todos. Salimos toditos los que estábamos ahí en la casa, que eran, estábamos muchos. Y nos fuimos. Nos fuimos en grupos y todos en auto, algunos se iban a pie porque estaban muy cerca de ahí, de su casa. Y llegamos. Y ahí ni siquiera yo me di cuenta que esto iba a suceder. Porque yo no pensaba, ni idea tenía de eso. Pero sí sabía que estando en guaraní, él decía lo. Creo que era con Bruno Pond, algo así. Que dijo que no quería regalar. Uno de esos años nomás que no iba a regalar. Y así pasó. ¿Vemos en el video cómo él se baja, saca un moño gigante y coloca por él por el portón de la casa? Nosotros nos bajamos y él se bajó de su vehículo. Llevó el moño grande este y puso ahí por el portón. Después nos llamó. Papá y mamá nos dijo. Y ahí mi señora me agarró de la mano y nos fuimos. Y quitó unas llaves y le dijo, este es para su casa, nos dijo. Y ahí sí. Don Francisco, como decía, fruto del esfuerzo de su hijo, ya cuando jugaba en guaraní hace cinco años aproximadamente, durante una entrevista radial, él ya decía que su sueño era regalarle una casa propia a sus padres. Me voy a acercar un ratito a la señora Gladys, a ver, voy a cruzarme un ratito frente a la cámara y con el permiso del camarógrafo. Doña Gladys, ¿cómo está? Me imagino que también muy emocionada luego de este regalo. Sí, la verdad que muy emocionada y no esperamos la sorpresa que nosotros le dijimos. Mi sueño era tener una casa con patio y él me decía, mamá, vas a tener, no te apures nomás, me decía. Pero nunca nos dijo que iba a ser. Siempre nos dice, vamos a comprar un terreno acá cerca de casa, mamá, pues yo quiero que ustedes estén al lado de mi casa. ¿Es de San Antonio? ¿Ustedes van a vivir a Cuadras? Sí, y a Cuadras está la casa nueva. Y ahí me dijo, mamá, no te vaya a preocupar, te vas a tener, porque a mí me gustan las plantas. Y acá no puedo tener plantas porque no tengo el espacio y me dice, no te vaya a preocupar, no vas a tener. Algún día vas a tener siempre, esa era su palabra que nos decía. Y entonces así estábamos, nadie nos sabía más de la sorpresa. Y después me dijo, a Navidad y Año Nuevo, mamá, vamos a pasar en casa, nos decía. Y nosotros nos íbamos ahí a pasar, después veníamos otra vez acá. Y después de ese día, en la víspera de Año Nuevo nos fuimos y después de las 12 vinimos todos otra vez. Después nos fuimos para almorzar ahí y después a la tarde, eso, a las 6 y media, a las 7 por ahí, nos dijo, para que nos vayamos todos, vamos a salir, vamos a salir así nomás. Y después mi hija es la que le dijo, ¿dónde es lo que vamos a ir? Vamos a comer pancho o helado, le decía. Y mi hija una dijo, yo quiero comer pancho, vamos todos ya. Y entonces nos apuramos, entonces subimos y nos fuimos. Después llegamos ahí al costado de la plaza y se bajó, el primerito al 12 iba. Y ya se bajó, se fue y ya le puso el, yo he visto el moño que llevaba en su mano y ya puso por el portón ahí por la casa. Y después ahí ya vengan mamás ahí y después nos dijo, esto es para su casa, usted es la casa que soñaste. ¿Ustedes ni se imaginaron? Porque ni siquiera sabían que estaba en construcción, algo, nada, totalmente sorpresa. Sí, sorpresa fue y yo le dije, este ya fue, mi cuñada me dijo, si quiere le pido ahora a los reyes. Le dije, yo ya no le pido más nada a los reyes porque ya me trajo santa y ahora con los reyes ya tengo mi regalo. Le dije, ni ellos no sabían. Y después le dijo, mi esposo le dijo, ven el Facebook y vas a ver qué es el regalo que tuvimos de los reyes. Y él le dijo, y ahí ya toda la gente ya nos felicitó, ya para, y ella ya empezó a llorar también por la emoción. Y ahí. ¿Cuándo ustedes se mudarían ya ahí? ¿Esta semana, la próxima? ¿Cómo harán? Y este fin de semana ya, ya nos mudamos a la casa nueva porque ya él ya me dice, tienen que mudarse ya ahí. ¿Cuánto tiempo viviendo acá, Seban? Y. 35, 35 años. Sí. Acá lo que nosotros vinimos, esta era la parte, el terreno que compró mi madre. Y juntos estamos tres hermanos y ella en vida así nos puso cada uno en su lugar. Y ahí nosotros vinimos a vivir acá. Y ellos son todos de acá. Somos numerosos, yo tengo, este, estamos, tengo ocho hijos, tres varones y cinco nenas. Y la menor es la que se va a ir con ustedes, ¿verdad? Así mismo es, la, la, la nena de 16 años. Quiero tenerle todavía a mi lado, una que cumpla su sueño también de tener un título de, de ser lo que sea de carrera. Ella quiere estudiar y nos estamos también con mi señora haciendo todo el esfuerzo para que tenga ese, ese título de carrera que ella sueña también. Imagínate también muy orgulloso de su hijo, todo un jugador profesional, ahora está jugando en uno de los clubes más importantes del país y que también se vea lo agradecido que es con ustedes a través de este regalo. Realmente habla mucho de él y de su crianza. Y sí, estamos muy orgullosos de él y siempre rezamos por él para que siga obteniendo más logro para, para el día de mañana. Bueno, él, él no se encuentra aquí nada más para aclarar también compañero, Rodrigo lastimosamente no está, pero hay una anécdota también que quiero compartir acá aprovechando con el señor Francisco, porque vos don Francisco le construiste la casa a, a, a Rodrigo, ¿verdad? Sí, yo, yo, yo le construí porque él confió en mí y me dijo, hacerme papá para mi casa, me dijo. Y ahí con mi hermano que todos somos de, de, de constructores, nos propusimos y le hicimos. ¿Hace cuánto fue eso? Y creo que es en 2018 lo que empezó, porque grandioso era su idea. Empezamos de toda la muralla y después para su casa. Después vino esta pandemia y tuvimos que parar tres meses y después seguimos, tuvimos que tener permiso para seguir trabajando. Hicimos todo y después se mudó y ahí me dijo, papá vos no vas a trabajar más. Y porque me vio con el sol trabajando y el calor inmenso hacía. Y para mí que esa era su idea con su señora, de darle a otro para que hagan para nuestra casa. Porque yo haciendo, haciendo la casa que, que va a ser para mí, a lo mejor ya, ya tenía, pues ya una idea para, para quién para era. Y entonces, así me dijo. ¿Algún mensaje que quieras dejarle, don Francisco, a tu hijo? Sí, lo único le, le pido y siempre rezo por él. Es un chico maravilloso. Desde el principio se puso, se puso la pila y nosotros también nos pusimos la pila. Y ahí le ayudamos, desde la escuela de fútbol hasta la primera. Así nos propusimos y así logramos, con sacrificio, porque sacrificado es para llegar a la primera. Eso es lo que tengo que decirle y muchas gracias, mi hijo. ¿De doña Gladys, algún mensaje que quiera dejarle a su hijo? Y yo, más que nada, no tengo las palabras para agradecerle y es un hijo maravilloso. Entonces, que siga adelante, que siga así, que nunca deje de su humildad, que siga con la humildad que tiene. Muchísimas gracias por el tiempo, por abrirnos también las puertas de su casa. Y estamos muy felices también por este regalo que recibieron. Muchísimas gracias a ustedes. Y cuando quieran estar de su casa. Ahí estamos entonces las palabras de la señora Gladys Jiménez, del señor Francisco Bogarín, los padres de Rodrigo Bogarín, jugador profesional del Club Libertad, quien este 1 de enero hizo público a través de las redes sociales, a través del Instagram, de Facebook también. Este video bastante emotivo, bastante lindo, en donde de sorpresa le llevó a toda la familia, a toda la manada, le llevó hasta la nueva casa en San Antonio para entregar esta casa nueva a sus padres, que ya se estarán mudando para el fin de semana, compañeros. Qué linda historia, bien por Rodrigo, por la familia. Y lo que decíamos con Rolando, el mensaje que deja a esos jóvenes, ya sea en el ámbito del deporte, ya sea en cualquier espacio que elijan, esforzarse para cumplir ese objetivo que uno tiene. Y la prioridad, ¿no? Sí, la familia siempre. La familia siempre, qué lindo. Así es que, Alex, le agradecemos, le agradecemos a la familia también por recibirnos, por compartir con nosotros esta historia tan linda, tan emocionante, y que de alguna manera también deja para esos jóvenes que seguramente se van a inspirar también en él para que más adelante luchen por lo que quieren, luchen por sus sueños. Así es que muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Qué lindo, linda noticia también. En medio de tantas cosas, ¿verdad? Hablar de cosas así positivas.